El FC Barcelona estuvo de fiesta en esta jornada. El equipo campeón de la liga pudo celebrar con su gente en el Camp Nou y ya con la copa en sus manos. Sergio Busquets fue el encargado de llevar el trofeo de liga al césped y junto a sus compañeros pudieron celebrar una nueva liga para el Barça. La primera en la era post-Messi y en la era Xavi. Sergio Busquets tuvo un día especial, tuvo su festejo como capitán y también con sabor a despedida. Junto a la afición del Barça, el capitán quiso cantar y celebrar en el Camp Nou. Busquets vive sus últimos días como jugador culé y vaya que lo ha celebrado. Por supuesto que no podía faltar el festejo de los jugadores con su entrenador. En brazos y lanzándolo al aire fue el festejo con Xavi Hernández que tuvo su reconocimiento por sacar a su equipo campeón de liga. De esta manera el FC Barcelona celebró la liga con la copa en sus manos y junto a su afición. Noche de fiesta en el Camp Nou a pesar de la derrota ante la Real Sociedad. Y otro que estuvo de fiesta a pesar de que no jugó fue el Manchester City de Guardiola que juega este domingo. Los jugadores del City estuvieron pendientes del partido del Arsenal que perdió por la mínima en su visita al Nottingham Forest. Con esta victoria el Nottingham se aleja del descenso y además sepulta al Arsenal dándole el título directo de Premier al Manchester City. Un triunfo que fue celebrado a lo grande por el Nottingham Forest pero también por el Manchester City que oficialmente es campeón de la Premier League. Uno. ¡Vamos! 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 ẩmimizi. ¡Vamos! ona. ¡Vamos. .